Hola amigos, en el vídeo de hoy les voy a ofrecer una interesante entrevista con el Dr. Iván Arroyo, neumólogo del Hospital de Xativa, médico joven, pero muy experimentado en temas de COVID-19. Espero que sea de su interés y que les guste. Si es así, por favor, no duden en suscribirse. Saben que nuestro objetivo es crecer, hacernos mayores en el sentido de tener más suscripciones, ganar incredibilidad y de ese modo traer aquí a este canal cada vez a personas más relevantes dentro del campo de la ciencia española. Hola, bienvenidos a mi canal, a este canal senior con espíritu de quinceañero. Hoy voy a entrevistar, tengo el placer de entrevistar a mi compañero y apreciado Iván Arroyo, neumólogo muy querido por todos los compañeros y creo que por toda la ley de salud de la ley de salud de Xativa, con el cual vamos a hacer una entrevista creo que sumamente interesante. Iván, con tu permiso, vamos a hacer una serie de preguntas en relación a esta pandemia que nos atañe tanto y bueno, seguro que el interés que vas a desatar en toda la gente de la comarca y del resto de España va a ser un ánimo. La primera pregunta que te quiero plantear, Iván, es si la opinión sobre la situación actual de la pandemia, si estamos mejor que antes del confinamiento, peor, ¿cómo ves la situación actualmente de esta pandemia de COVID-19? ¿Cómo la ves actualmente? Diría que hemos estado en una situación intermedia, mejor en cuanto a conocimientos, habilidades adquiridas y sobre todo un poquito más de concienciación, pero peor en el sentido de que andamos cansados, andamos con recursos, diríamos, a nivel humano bastante recortados, los mil han hecho hoy una huelga en Madrid, yo creo que en Valencia también andan por pidiendo, exigiendo sus derechos, sus derechos de forma evidente y por tanto, decía, hay un equilibrio ahí en el que no te sabría decir, evidentemente mejor que al principio, claro. Vale, vale. Respecto a lo que a ti, especialmente te atañe, que es la neumonía, la complicación más grave de la infección por SARS-CoV-2, ¿qué diferencia hay de esta neumonía respecto a neumonías por otros agentes, por bacterias, por otros virus, etcétera? Desde el punto de vista clínico, ¿qué diferencias aprecias de esta neumonía por COVID-19 y las demás? Bueno, la neumonía por COVID, cuando se autolimita, es una neumonía que se comporta bastante similar a una neumonía vírica, una neumonía típica, pero no es lo habitual. Lo habitual es que estas neumonías se compliquen con neumonías bilaterales muy importantes, con afectaciones multilogales y con mucha insuficiencia respiratoria. Y más allá de eso, son neumonías que yo digo sistémicas, la afectación que tienen es, diríamos, multiorgánica. Por ello no podemos únicamente fijarnos en el tema respiratorio, sino que tenemos que andar con las complicaciones que hay secundarias. Eso te debería preguntar, Iván. ¿Crees que, bueno, es evidente que los tratamientos han cambiado, que han mejorado mucho respecto a hace un par de meses? En ese aspecto, ¿qué tratamientos actualmente estáis implementando para abordar el problema en el hospital? Bueno, realmente no es que hayan cambiado, sino que tenemos, diríamos, mayor conocimiento respecto a las evidencias que existen, pero son los mismos. Tenemos en la fase iberémica el resveridí, que el trauma se ha hecho prácticamente con él, nos va a dejar poquito o nada y, además, ahora que no va a ser uso compasivo, es una pasta por día de paciente, yo creo que... Es muy caro. Es muy caro y no creo que no lo vamos a poder usar. Ya el caletra ha quedado desuso y la citromicina con las interacciones que hay a nivel cardiológico creo que tampoco se va a usar. Ciertamente la fase iberémica, veremos cómo la pasamos y sí que en la fase crítica, en la incertidumbre, en el momento de activación del sistema inmunológico, la tormenta de citocinas, el uso de corticoides ya está bien establecido y aquí entran dos dos nuevos fármacos que ya los hemos usado. Uno es Tocilizumab y el otro es Anaquimbra. ¿De acuerdo? Estos son los fármacos que actualmente estamos usando justamente en esa transición hacia la enfermedad severa antes del distrés. ¿No tienes que la respuesta es mejor con estos fármacos? Sí. Nos ha ayudado mucho a la atención a los médicos en principio. Siempre hemos sido muy remisos y muy reacidos a utilizar corticoides frente a problemas víricos, pero hemos visto que los corticoides, en una determinada fase, cuando hay esa tormenta de citocinas, le han sabado como si hay más vidas. Ha sido curioso. De tal forma que a un nivel subjetivo, porque ten en cuenta que estamos en un hospital, diríamos, por marcar las mediciones a nivel serológico y sanguíneos de retantes de fase buda, etc., de interleuquinas, de toda la tormenta que se pueda realizar en un hospital terciario, como tú puedes saber, Puerta de Hierro, no sé, la fe. Nosotros únicamente con la medición de la fiebre, vemos cómo estos pacientes, dramáticamente, cuando tú inicias el vuelo de esteroides, dramáticamente a las 24 horas desaparece la fiebre. Y tienen una mejoría a nivel ascultatorio, a nivel clínico, de una forma tremenda, para bien, claro. Claro. Una cosa curiosa, Iván, que he vivido también vosotros como nosotros en la infección primaria, ha sido la respuesta de la población, que en general ha sido buena, ha sido muy buena. Pero últimamente ha habido como cierto desesosiego entre las personas, cierta protesta, porque no se han visto atendidos como ellos considerarían, ¿no? La verdad es que lo hemos hecho por seguridad, pero vosotros, por ejemplo, habéis tenido quejas respecto a esas espirometrías, por ejemplo, que habéis en el tiempo distanciado, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? De verdad que mi opinión es que la respuesta de la gente, al menos lo que yo, a lo que me corresponde como médico de atención primaria, ha sido muy buena. Pero bueno, sí que ha habido buenas protestas, tal vez un poquito fuera de todo últimamente. Sí. Dame tu opinión, por favor. Lo comentábamos, la gente en general ha sido una aceptación magnífica, pero sí que es verdad que hay gente un poquito más irascible y con sentimientos un poquito de, diríamos, de autocrítica y de necesidad de pretecharse detrás de su persona, ¿no? No mirando por el colectivo. Hay que explicar esto muy bien. Es un problema que nos lleva a un conflicto moral y también ético. Sí. ¿Por qué tiene que prescindir este señor de una espirometría y este no? Entonces hay que explicar aquí claramente que una espirometría es un procedimiento de alto riesgo y hemos tenido que implementar para nuestras condiciones, que no son las mismas que el resto de los, diríamos, laboratorios de función pulmonar del resto de España, que tienen unos supermontajes, pues a nuestra zona, los tres espirómetros que tenemos en marcha, pues en total, de la mayor seguridad posible. Tenemos que tener en cuenta, y tienen que tener en cuenta ustedes, de que por aquí podemos diseminar rápidamente el virus, como si se nos escape un paciente, empezamos a sembrar y malamente, malamente. Volviendo al campo concreto que te compete, Ivana, el tema de la neumología, yo, todos queremos que trabajéis menos, como nosotros también. ¿Qué puedes recomendar respecto a la vacuna de la gripe y de la vacuna del neumococo en personas sensibles? Vale. Porque la gente dice cosas raras respecto a la vacuna de la gripe. Por favor, esa es paradójica, no sé. Coméntalo, por favor. Que aún han surgido estas conclusiones, de hecho ni las he leído porque no me han interesado. Yo creo que es necesario que exista una vacunación universal, más allá de los límites donde se puedan. El otro día me preguntaban por los críos, ¿los críos también deberían vacunarse de la gripe? Y vamos a ver, personal de riesgo, evidentemente, y yo también ya acotaría, viendo esos márgenes de pacientes que estamos teniendo, pues acotaría ya la edad un poquito más baja de vacunación de la gripe y, por supuesto, la neumonía, la neumocócica, la vacuna neumocócica la haría más extensa también. Pronto van a salir los consensos de las distintas sociedades de neumología, preventiva, medicinas familiares, etcétera, infecciosas, evidentemente, y yo creo que van a abogar por una vacunación universal. Eso que has planteado ahora mismo de hacer la vacunación, de implementar la vacunación en gente más cópia, me parece de verdad, no la había oído, pero me parece muy interesante y creo que es una medida que se va a poner en marcha seguro porque es una medida muy útil para prevenir, poder diferenciar bien una patología COVID-19 de un cuadro gripal, me parece muy interesante. ¿Qué recomendarías en general, Iván, a la población para evitar el contagio? Hay muchas medidas, pero ¿en qué aspectos tú reincidirías y resaltaría respecto a qué hacer mejor de lo que estamos haciendo actualmente para prevenir la enfermedad? Vale, hay que ser muy ritualista. Aquí hay que ser ritualista y, de alguna forma, seguir el ABC. Todos los días. De esta forma hace que nosotros mismos en el error crítico no caigamos. Los errores críticos son los que hay que evitar. Por tanto, evitar espacios cerrados, fundamental. Lavado de manos es exhaustivo, con una higiene abrupta, digamos, continua. Y la mascarilla, evidentemente. Cuando no hay una distancia de seguridad mayor de un metro y medio, como comentabais el otro día, debe haber una mascarilla siempre entre colegas, entre familiares, da igual. Es decir, cualquier persona puede estar infectada. No sabemos quién. El problema es este, los asintomáticos. Y te voy a decir más. Vuelvo a insistir. En ese tipo de celebraciones, de reuniones, con espacios poco ventilados, con espacios cerrados. Son auténticas bombas de relojería. Ahí se han visto que de mesas que pueden haber colindantes 10 metros, puede saltar el virus de un infectado a cuatro de otra mesa que está a 15 metros. Hablo de restaurantes, hablo de zonas de iglesias, hablo de... Eso está estudiado. Eso está visto, ya está demostrado. Entonces, hay mucho cuidado. Vale, Iván. Perfecto. ¿Cómo ves el futuro de esta enfermedad? ¿Cómo ves, cómo podemos atajar mejor el COVID-19? Te hablo de grandes líneas estratégicas. Por ejemplo, ¿qué va a resultar eficaz? ¿Vacunaciones? ¿Tratamientos adecuados? ¿Prevención para acabar con el virus? ¿Qué opinas al respecto? Creo que va a ser todo un compendio. No podemos atajarnos solo con la vacuna, ni con el tratamiento, ni tampoco solo... Bueno, las medidas son básicas, esenciales, perdón. Las medidas van a ser esenciales porque, de momento, actuamos solo con ellas. Entonces, luego, he llegado a leer literatura que habla de que nos vamos a tener que vacunar hasta tres veces inicialmente con las nuevas vacunas. Puede ser, porque el poder de la vacuna, realmente, para cubrirnos y no recaer en un coronavirus va a ser difícil. Sí, la semodulobrina G, los anticuerpos de larga duración, en algunos pacientes he visto que van decreciendo, efectivamente. Está bien. Cada día hay números nuevos, entonces, ya no te sé decir, pero hablan de 40 y 60 días. Es poco alentador esto. Poco alentador, claro. Luego, el tema de la inmunidad colectiva, talmente, hasta que no lleguemos a lo que dijo la señora Merkel ya hace unos meses y se adelantó. Debe tener buenos asesores científicos por detrás que, hasta que no lleguemos al 70% de una inmunidad colectiva de grupo, vamos a tenerlo... No hay un paraguas inmunitario. No hay un paraguas inmunitario ahí. Efectivamente. Y luego, respecto a los tratamientos, creo que van a empezar a surgir en el otoño, vamos a empezar a tener todo un arsenal de tratamientos ya preparados, que sí que van a contemplar muy bien la fase binémica, la van a empezar a controlar bien y la fase inflamatoria es eso, por supuesto. Y entonces, creo que convivirá con nosotros un par de años, por lo menos el virus. Esta es la predicción que hago yo. Y de una forma mucho más liviana, a partir del año, en el que empezaremos de alguna forma a relajarnos y a hacer la vida más llevadera, porque hasta el momento está siendo, suponiendo esto, una merma y una revolución interna y externa tremendas a nivel personal, individual y colectivo, de todos los niveles. Bueno, queridos amigos, habéis visto cómo el doctor Iván Arroyo transmite un entusiasmo fenomenal que es lo que necesitamos en esta profesión. Entusiasmo que no nos falta, afortunadamente, gracias a Dios, nunca, y él es un caro ejemplo de esta situación. Ha sido un placer saludarte, Iván, pero tengo que hacerte una final de comentarios que me llama mucho la atención. Eres un hombre que te mueve mucho en los medios, muy mediáticos, te mueve mucho en redes sociales, y me llama mucho la atención siempre, porque aquí tienes como apodo, como este apodo tuyo que es tan bonito, que me encanta. Bueno, es la primera vez que se escucha, sobre todo la parte de Capachivas, que no se ha escuchado, o sea, en España poco sí te lo puedes encontrar, solo lo puedes encontrar en un sitio, en Almagro, Ciudad Real. Te cuento, Santiago viene porque nací el día de Santiago, yo soy Iván Santiago, entonces soy Santiago, mi nombre, y diríamos que mi sobrenombre, Capachivas, y lo adquirí de un tío segundo, de Almagro, con el que mantuve muy buenas relaciones, muy amigo de mi abuelo, y es héroe de cantera, que murió de poca y un cáncer de pulmón. Todos tenemos alguna historia en ese sentido. Bueno, ha sido un placer saludarte, Iván, y vamos a continuar trabajando. Un placer, a ver si podemos llegar muy lejos juntos. Venga, perfecto, Iván, gracias. Bueno, amigos, espero que les haya gustado la entrevista celebrada con el doctor Iván Arroyo, que ya ha sido de su interés, y si es así, por favor, no duden en pulsar en el me gusta y en compartir este vídeo para que llegue a muchas más personas. Les empiezo al próximo. Vamos a hablar de un tema también sumamente interesante, el tema de las PCRs, esas pruebas diagnósticas para COVID-19. Hasta entonces, hasta ese momento, que no tratará producirse, les envío un muy efectuoso saludo.